Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Esta planta te ayudará a conseguir un vientre plano y un cuerpo más esbelto y definido. El jengibre también es un aliado estupendo para ayudarnos a perder cintura y barriga y conseguir, así, un cuerpo más esbelto y definido. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. El motivo es que la raíz de jengibre cuenta con propiedades quemagrasas que consiguen acelerar el metabolismo y, por tanto, hacer que nuestro cuerpo queme más calorías diarias sin hacer más actividad. Además, esta planta medicinal también es antiinflamatoria y, por tanto, te ayudará a conseguir un vientre plano y a disipar los gases o la hinchazón del vientre. La mejor manera de poder aprovechar las propiedades del jengibre es preparando una infusión con esta raíz. De esta manera, conseguiremos tomar diariamente sus beneficios y nos aseguraremos que el cuerpo los asimila correctamente. Si no termina de gustarte esta bebida, también puedes espolvorear jengibre en tus platos de cocina. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.